Si te piden una prueba de amor, cuidado que por ahí está de moda Tan solo buscan lo exterior, cero compromiso y cero joda Cuidado con la desesperación de los muertes que andan rondando Mantente firme en tu posición Me va a dejar esperando Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere Que el tiempo muestra lo que hay en el corazón Pues fácil, se conocen, se ponen la mejor ropa del troce Rumba donde ellas entran gratis antes de las doce O toda la noche, llenitas, bajitas, altas o flacas El tipo no está timi, pa' frontearse con una vaca Y unos pesos, lo hace en un momento o por cono Pero son unos de veinte y los demás son dos de uno Y en remojo, ya tiene vallas y con pasos cojos Sigue dando rondas, está desesperado Brotan los ojos de su cara Amor con cual de todas se acapara Lo consulta con el fondo y las compara Se envía y coge vuelo, te baja a todas las estrellas del cielo Busca presa que le caiga en el anzuelo Ya le falta poquito, como no tiene nada en el poquito Pa' que te pregunte, vale tu color favor Y te catusa, lo mismo que le dijo a diez mujeres También viene y te lo dice, demuéstrame que me quiere Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere Que si se marcha, tenía otra intención Que espere, si te quiere que espere Déjalo que desespere El tiempo muestra lo que hay en el corazón No te asombres que después el barrio se sepa tu nombre A ti te desacreditan, pero a mí lo hace más hombre Una noche será noticia entre los amigos A todos les cuenta que fue lo que pasó contigo Que la gata quedó sata, así es como te trata Pero Dios no te creó para andar soportando ratas Ni esa lata, tú no eres una cosa barata Dios te hizo más valiosa que el oro y que la plata Y al final, si tienes a alguien que te trata mal Le tocas la trompeta del chacal La mejor prueba de amor te la mostraron en la cruz ¿Quién lo hizo? Un hombre llamado Jesús Si te piden una prueba de amor Cuidado que por ahí está de moda Tan solo buscan lo exterior Cero compromiso y cero boda Cuidado con la desesperación De los buitres que andan rondando Mantente firme en tu posición Me va a dejar esperando Que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere Que si se marcha Tenía otra intención Que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón Que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere Que si se marcha Tenía otra intención Que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere El tiempo muestra Lo que hay en el corazón